Emprendedores Juveniles es una organización que surge como un programa del Instituto Nicaragüense de Desarrollo y este año celebra 25 años de existencia. Entre los eventos que ha programado para celebrar esta fecha está un Congreso Nacional de Jóvenes Emprendedores y Líderes que tendrá lugar el 28 de agosto en el Hotel Crown Plaza de la ciudad de Managua. Para conversar más sobre este aniversario y este evento se encuentra con nosotros Rodrigo Ibarra, presidente de Emprendedores Juveniles. Rodrigo, gracias por acompañarnos y felicidades por estos 25 años. Gracias Juan Carlos por tenernos acá presentes este día y sí efectivamente en torno al 25 aniversario vamos a estar desarrollando una serie de actividades a lo largo del año y dentro de ellas tenemos lo que es el Congreso de Emprendedores y Líderes que se va a realizar este próximo 28 de agosto. ¿Hacia quién está dirigido este Congreso? ¿Quiénes son esos jóvenes líderes que ustedes están buscando? Sí, nosotros nos enfocamos, la organización se enfoca en jóvenes en desventaja social, en jóvenes en zonas vulnerables o en zonas de conflicto, pero en realidad el Congreso está abierto a todo público. Este es un evento que realmente es abierto a todo público, donde emprendedores de la ciudad, emprendedores del campo, emprendedores de las zonas de la Costa Caribe pueden venir y pueden acceder a los beneficios y a las charlas que van a haber durante el evento. ¿Cómo funciona el sistema para la gente que quiere aplicar y venir al Congreso? Sí, lo primero que se tiene que hacer, bueno, en primer lugar pueden encontrar toda la información acerca del evento en nuestra página web que es jainicaragua.org Ahí tenemos una pestaña exclusivamente para lo que es el Congreso del 2017, ahí hay una ficha de inscripción, la llenan y posteriormente hacen el pago a las cuentas bancarias que aparecen señaladas en la página web. Bueno, el Congreso, más o menos para explicarte un poco, la dinámica es un poco interesante porque no es un Congreso de que llegas el día y escuchas tu charla y te vas después en la noche a tu casa, te dormís y te vas, sino que es un evento que está preparado, es como un pequeño programa. O sea, el chavalo que se apunte, que se anote, va a tener que presentar una idea de negocio con ciertos criterios específicos que se piden y una semana antes del evento vamos a tener una capacitación, sí, es un tipo de capacitación donde los chavalos van a poder presentar su idea de negocio, mejorarla y el día del evento van a llegar con mejores herramientas para presentarle al concurso que va a haber. El concurso va a ser una experiencia que va a unir a empresarios y emprendedores, en donde los empresarios te van a decir, vos vas a tener que presentar tu idea de negocio en dos minutos y los empresarios te van a decir si quieren o no participar en el proyecto o si quieren invertir en tu proyecto. ¿Alguien que ya tenga un proyecto encaminado puede insertarse en esta dinámica también? Sí, podría insertarse en la dinámica perfectamente, la idea es que apoyemos emprendedores pero no necesariamente tiene que ser un emprendedor de cero, puede ser una persona que ya tiene su idea de negocio, ya la está implementando, pero tal vez no ha alcanzado el objetivo principal o más bien está medio en las curvas y necesita cierta ayuda. Por ejemplo, un caso específico de una persona que se acercó donde ya tiene su idea de negocio, se está asociando con alguien para implementarla, pero necesita herramientas para llevarlo al siguiente nivel. Ese es un típico caso, por ejemplo, de personas de jóvenes que quieren asistir a este evento. ¿Existe algún parámetro de edad o de escolaridad para aplicar algún límite? No, de escolaridad, bueno, el Congreso está enfocado a personas que están en edad universitaria de los 18 años en adelante y la verdad es que está enfocado a jóvenes, pero dentro de la experiencia de los 7 años que se ha hecho este Congreso, pues podríamos, se ha recibido hasta personas mayores de 30 hasta 35 años. En ediciones anteriores del Congreso, ¿han surgido proyectos que hayan florecido de tal manera que sean ahora como una insignia de esta iniciativa? Fíjate que sí, el año pasado tenemos el caso de Carlos Ruiz, que es un chaval que puso su programa de televisión Mil Maneras de Emprender. Él llegó al Congreso, él venía con su idea, con toda su pasión y sus ganas de adquirir conocimiento, llegó al Congreso, pudo hacer networking, conoció a otros emprendedores, a otros empresarios y Emprendedores Juveniles, ahora a J.A. Nicaragua, pues le dimos toda la asesoría durante aproximadamente 6 meses, lo pusimos con toda la red de contactos que tenemos en Indy, en Emprendedores Juveniles y logró montar su programa de televisión en Canal 14. Está en el BOS TV, ¿verdad? En BOS TV, sí. Entonces ese es un caso, por ejemplo, lo que llegó con ganas, llegó con una idea y lo único que le daba era simplemente cierta orientación para ir a los lugares adecuados. Además de este Congreso, ustedes ganaron este año el Premio al Empresario Joven del 2017. ¿Eso lo gana la institución o lo ganas vos? No, 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 eso lo gana, orgullosamente lo gana Emprendedores Juveniles de Nicaragua. Realmente fue una gran sorpresa que recibimos esta semana y nos llena de mucha satisfacción a lo que es todo el equipo de Emprendedores Juveniles de Nicaragua y realmente bien merecido, te puedo decir, no porque sea el representante de Emprendedores Juveniles, sino porque es una organización que ha tenido un alcance y un impacto significativo en la sociedad nicaragüense. Tenemos a más de 67 mil empresarios, emprendedores, que han sido capacitados y que han puesto sus negocios, sus ideas de negocio en marcha. No es algo que se han ejecutado alrededor de 6 millones de dólares en todos estos 25 años y tiene la institución una alta credibilidad, tanto a nivel nacional como internacional. O sea, nuestra organización trabaja con fondos, o ha trabajado en su mayoría con fondos de la cooperación internacional, de organismos internacionales, y hemos hecho alianzas estratégicas bastante sólidas con la empresa privada, también con el gobierno, en algunos casos específicos para ver temas de emprendimiento y liderazgo. Entonces, yo creo y es muy bien merecido realmente el premio que este año se ha otorgado a Emprendedores Juveniles. Para cerrar, repetime por favor la dirección donde la gente puede encontrar la ficha para inscribirse. Sí, en www.janicaragua.org. Muchas gracias Rodrigo Ibarra, presidente de Emprendedores Juveniles. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.